Ora nona, viernes de la quinta semana de Pascua, semana uno del Salterio, fiesta de los santos apóstoles, Felipe y Santiago. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Salvador del mundo, Señor de los ángeles, por tu cruz gloriosa, la muerte venciste. Oh Señor, consérvanos los dones amables, que, con sufrimientos, tú nos mereciste. Y a quienes a precio de dolor salvaste, llévalos al cielo para que te alaben. Amén. Llévanos a todos, Señor, suplicámosle, pues que nos hiciste reino de tu Padre. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Cuánta guerra me han hecho desde mi juventud, que lo diga Israel, cuánta guerra me han hecho desde mi juventud, pero no pudieron conmigo. Sobre mis espaldas metieron el arado y alargaron los surcos. Pero el Señor, que es justo, rompió las coyundas de los malvados. Retrocedan, avergonzados, los que odian acción, sean como la hierba del tejado, que se seca y nadie la ciega. Que no llena la mano del cegador ni la abrazada del que agavilla, ni le dicen los que pasan, que el Señor te bendiga. Os bendecimos en el nombre del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los sentinelas. Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde. Los que coméis el pan de vuestros sudores, Dios lo da a sus amigos mientras duermen. La herencia que da el Señor son los hijos, una recompensa es el fruto de las entrañas, son saetas en mano de un guerrero los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ella su aljaba, no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien, tu mujer, como una vid fecunda, en medio de tu casa. Tus hijos, como renuevos de olivo, alrededor de tu mesa, esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, que veas a los hijos de tus hijos. Y paz a Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. De los hechos de los apóstoles. Los apóstoles salieron del consejo, contentos de haber merecido aquel ultraje, por el nombre de Jesús. Ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas, anunciando el Evangelio de Jesucristo. Estad alegres, dice el Señor, aleluya, porque vuestros nombres están inscritos en el cielo, aleluya. Oremos, Señor, tú que nos alegras todos los años, con esta fiesta de los santos apóstoles, Felipe y Santiago, concédenos por su intercesión, que viviendo ahora íntimamente unidos a la muerte y resurrección de tu Hijo, podamos en la eternidad contemplar la gloria de tu rostro, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Bendigamos al Señor.